Pitch mata para los lados demasiado rápido y este stage le ayuda mucho a eso Si Es como Samus que te cubre todo Ajá A Pitch con Fox tu quieres como que cogerla y campearla y aquí tu no puedes Si, si mamá El Hulk campeando en la plataforma Che que tal, hizo buen sweet spot Leval tiene center stage, grab Ah, fallo Está wi-fiando los Hulk smash Y muertos, son muertes, obligados Si Son muertes Pero hay que tratarlos Y los patos, down air Tengo que volverme a coger con Hulk smash así en random Esta es la GX Y yo tratando de hacer un shine me como como 4 hits Laser, laser saca la pistola A Pitch que hacer para hacer los beat reversals aquí no tiene lag cuando caiga allá arriba Ay enserio Ya lo me voy Me van a hacer lo mismo proyecto Ahora cero Dios te coja confesado Nada a ver Esto sería bastante dominante de parte de Hulk Un backer sin DI Estoy tratando de buscar una oportunidad de pegar un aérea para hacer un edgeguard Pero Hulk no se la da Está en 65 Un O smash o un upper va a matar a Pitch Para afuera Shy Guy absorbió el knockback un poco Quizá le dañó el plan a Eggie de hacer el comeback Muerto 116 pero todavía Si logran infiarlo rápido se puede Y un backer Y un backer Jugando footsies, haciendo dash dance a ver si Eggie tira algo Afuera No lo logro coger Y muerto Quizá Eggie counterpique Fountain of Dreams o O Battlefield, una de las dos partes Y para Battlefield Un down smash, 26% Down air, turn it back air No, lo falló, le metió un shine spike Pero lo mató Y el parasol lo spikea en la parte Un buen chill pressure de parte de Hawk Agui logra saber el ledge A ver A ver Let's get opportunity aquí, muerto. Me dio un OP a Peach en 107%. Let's get opportunity, Veggie. No, se mataron. Dos StockX y un StockFox. Le metió a Stitch Face dos veces. Tres veces. Y se acabó el match. ¿Te gustó, Joss? Seco. Me sobró. ¿Cómo está, Joss? A ver si Joss lo campea. Esto obviamente fue el counter pick de Eval, ¿verdad? Este counter pick de Joss. Eval ganó... Sí, va la acaba de ganar con sus tres cantazos secos. Seco y duro. Con esos turnips. Ya está usando las láseres que no está usando en el primer match. Ya estamos viendo, ¿verdad? Ya está aplicando el match. Sí, es que en Battlefield como que no puede cambiar tanto como aquí. Aquí está tratando de coger un poco más. Ya Peach está en el por ciento de que si le coge un OP a la mata. Un poquito de láser para asegurar. Eso quizá es lo que esté buscando ya. Sí, ya la está. Pero está buscando el OP a la Smash. Está, definitivamente sin el game plan, sí. Y Egi lo sabe. Ahí está. Ahí está. Sí, se está tirando hasta spot 2 en la cara de él sabiendo que eso es lo que es. La opción que es la que quiere. Le metió las anti-fox, el over the pitch. Backer. Está brincando mucho Fox. Está buscando láser por lo menos y tratar de sacar lo más por ciento antes que Peach lo bote. Y hace, no, y obligándole a acercarse. Haciendo que Val tenga que hacer el approach. Sí, exacto. Él tiene la ventaja de no tener que pegarse a nada. Buen Nair para... Buena confirmación del Nair para Loper. Para cubrir el Durning de él. Reaccionó bastante bien. Nair a Robshield. Los tres frames favoritos de todo el mundo. Los tres. Los más perfectos. El combo breaker por excelencia. Peach tiene esa única manera de... Negar como que el Futsi viene a jugar game de la gente. Ella... Tú quieres jugar el Futsi? Floto. Floto. Te tira un dash hasta que a ver si te llega porque es bastante largo. Lo voy a hacer para flotar y ya va a buscar tus Futsis. Ahora ven para acá, ven para acá o déjame bajar tranquila. Ajá. Está acá ahí jugando Futsi game. Son como que... Tenía el punish de un vegetal. Pero no lo quiso tomar. Pero no lo quiso tomar. Sí, lo dijo déjame cuidado que me voy a tirar otra cosa. Claro. Se llevó muy bien ese backer. Se llevó el stock. Contra... Contra quién ganaste? Contra quién peleaste? Contra quién ganaste... Y cero. Ay, ay, cap. Ay, se acabó. Hablamos después. Taco informándome que peleó contra Zico otra vez. Por... Ya lo que ha venido es la historia. El ha venido como 70 veces a decirnos... Que perdió contra Zico y que sokea. Bueno, estamos viendo a Hawk. Que si sabe usar a Fox. Que si está en Grand Finals. Yo me los cablos, Taco. Ah, se me dio un back air que tiene más active frame y lo volví a sacar. Active frame y lo aseguraba, exactamente. Ghost smash, muerto. Eval como que no está buscando el beitear esos dare, el aloway dashback para poder castigar esos dares. Sí, como que no está buscando el natch attack, que está dejando que Hawk brinque por la parte. Y entré con los dares como si nada. Ajá. Y el crouch cancel no es opción ahí, no entiendo por qué está, ¿verdad? Exacto. Está esperando que llegue. Pero puede ser el crouch cancel on there. Exactamente. Es increíblemente suave. Está carito. Vamos a ver, esto está el primero que se quince. Buen día, Eval. Eval la sacó adelante con eso. Hawk dijo, voy a cambiar un poquito, tengo miedo. Voy a tirar los smash ahí al garete. Hawk debe buscar un up tilt a ver si pega a Bear. Vamos a seguir cambiando y tendremos que pegarse. Y el garete. Opciones extrañas. Ajá. Ajá. Oh, wow. Oh, wow. La parte favorita de todo el mundo. La transformación. Esta es la transformación que a la gente le encanta. Aquí es que se forman las peleas de verdad. Aquí. Eval tratando de leer el approach de Hawk. No sé cómo viene como loco. Hawk probando el punto. Soft off smash. Vamos a ver qué logra. Aquí es que se pelea de verdad. Miren la pelea intensa. Si esto es anything like dust. Pues lo más seguro. Hawk va a tirar un side beat y se va a matar. Oh, shit. Tiene un vegetal en la mano. Aquí no puede hacer nada. Eval deja el chill puesto como por 5 segundos. Pero Hawk no piensa en que existe el Z. Yo no sé qué está pasando aquí. Todo el mundo está chompeando. Y en verdad como dice Tago. Eval buscando el crack y este. Y Hawk buscando el smash. Por ahí. Se fue 2. Tago se está aquí. Comenta si quieres. Los dejo ahora con ET Taco. Que es un flan. Lo más seguro le queda poco tiempo en ET. Tago cuéntanos, cuéntanos. Solamente estoy en ET porque aparentemente está colchado de Proyecten.